Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo top, aquí en, Retro Gaming. Dicen que para avanzar hacia el futuro, antes tenemos que voltear a ver hacia el pasado. Y, en el mundo de los videojuegos no es la excepción. Es por eso que el día de hoy haremos, el top 5, de las mejores consolas de la, historia. Cabe señalar, que esta lista se realizó, tomando en cuenta varios aspectos, tales como, el, número de ventas, el nivel de innovación, popularidad, entre otras cosas más. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Número 5. Nintendo NES. El, NES, fue un salvavidas para la industria de aquellos tiempos, debido a la, sobresaturación de malos juegos del Atari 2600, y ni hablar del espantoso juego de, E.T. Sin duda, el, NES, nos devolvió la fe, en los videojuegos, pues todo niño quería tener en, sus manos esta maravilla. Esta consola, nos daría, las mejores entregas, como lo fueron, el, primer Super Mario Bros, Dragon Quest, contra, Ninja Gaiden. Y eso sería solo el, principio. Hasta la actualidad, se recuerda con mucho cariño, puesto que, el, NES, siempre, será el verdadero hogar del espíritu gamer de la década de los 80's. Número 4. Super Nintendo. Te has ganado el respeto de quien te conoce, pero tú no quieres más. Nuevo 16 bits. Después de ver el éxito que tuvo el primer Nintendo, varias compañías se dieron a la tarea, de mejorar sus consolas. Es así como los videojuegos entraron a la era de los 16 bits. Y, todas esas franquicias que jugamos, dieron ese salto gráfico que, a más de uno terminó por, conquistar. Pero al final el público, terminó por comprar el Super Nintendo. Los jugadores, de esa época, dedicaban muchas horas, disfrutando de joyas, como, Mario Kart, Super, Metroid, Mortal Kombat 1, y 2, Mega Man, X, Super Mario World, entre muchos otros. En, esos tiempos, las compañías, aprovechaban cualquier momento, para elogiar sus creaciones, pero solo dos fueron las que se destacarían por sus altas ventas. El Sega Genesis, y por, supuesto, el Super Nintendo. Pero hoy en día, sabemos que el Super Nintendo, fue el que, terminó, llevándose el triunfo, en la llamada, Guerra de las Consolas. Número 3. PlayStation 2. ¿Cómo olvidar esa consola? Fue la revolución total en su momento, más de 155 millones de, usuarios lo avalan. La segunda consola que produjo Sony, se estrenó en el año 2000. Esta, tenía un gran catálogo de juegos entre los que se destacan, GTA San Andreas, Metal Gear Solid, 2 y 3, Silent Hill 2, los Guitar Hero, Gran Turismo, y sin olvidar el, glorioso, Shadow of the Colossus. Sin duda el PlayStation 2, fue una de las consolas que, más impresionó en esos tiempos. Y aunque los gráficos, ya se vean raros hoy en día, siempre estará en nuestros corazones. Número 2. Xbox 360. Microsoft, también ha sido un fuerte competidor en el tema de las consolas. Después de ver, el éxito del primer Xbox, esta compañía buscaría hacer una nueva consola con mejoras, no solo en el aspecto gráfico, sino que también aprovechará las ventajas tecnológicas, con, las que ya se contaban, en esos años. Es así como nació el Xbox 360. Este sistema nos, permitió jugar varias entregas de la generación pasada, tales como, Assassin's Creed, Gears of War, Halo 3, Mass Effect, entre otros. Además de sus notables mejoras gráficos, y un mejor, nivel de procesamiento, que se igualaba, a la de una PC. El Xbox 360, innovó con la, implementación del primer servicio online. El cual nos permitía jugar, con cualquier, persona alrededor del mundo, que contara con conexión a internet. Sin duda, esto sentó, las bases para que otras compañías como, Playstation, y Nintendo, tratarán replicar, este aspecto. Antes de ver el primer lugar de este top, he aquí, algunas menciones honoríficas. Número 1 Playstation Aunque, el primer Playstation, y el Nintendo 64, fueron dos consolas similares en, cuanto a que fueron las primeras en dar el gran salto, al 3D. Sony, fue el que terminó, por innovar aún más. Pues fue la primera consola, que implementó el uso de, discos, en vez, de cartuchos. A pesar de que otras compañías como, Sega, Panasonic, Philips, o, SNK, ya, lo habían intentado. Pero solo Sony, sabría hacer esto correctamente. Fue un deleite, disfrutar títulos como, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid, Silent Hill, Resident Evil 2, entre muchos otros. Fue una lástima, que fuera descontinuada en el 2007. Pero en el tiempo, que estuvo en venta, representó con dignidad, la infancia entera para muchos amantes de, los videojuegos. Antes de finalizar, quisiera decirles, que si quieren más tops, de algún otro tema, referente a los videojuegos, me lo puedes hacer saber, en la parte de los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like, y de suscribirte, además de, activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te, dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Por mi parte eso es todo, muchas gracias.